Juan Alberto Ureña, vecino del cantón generaleño, era el chofer de la ruta de Guagarí Heredia, quien murió ayer tras un asalto. Al parecer a la víctima la amenazaron y le dispararon para robarle la espuma donde se acostumbraba a portar el dinero recolectado por los pasajes que cobra el bus. Wilber Cambronero, cuñado de Juan Alberto, dijo que Laura fallecía, vivía en Lomas de Cocorí y trabajaba en una ferretería en Palmares, pero hace un año decidió irse para ganar más recursos. Juan Alberto era padre de cuatro hijos. Los vecinos de la esposa en Lomas de Cocorí lo consideran una buena persona. El fin de semana estuvo aquí. ¿No pudo volar algo así? No. ¿No le había comentado sobre el trabajo, si era peligroso? Sí, él me dijo a mí una vez que él sabía que ahí lo iban a matar porque ahí solo el que no quería la vida podía estar. Él me lo había comentado. Indicaron que no saben por qué se fue del lugar, pero que aquí las opciones laborales son escasas. Sí, pero supongo porque no conseguía trabajo aquí. Ok. ¿El padre de cuatro niños? Sí. Tres chiquitas y un varón. Todos menores de edad. ¿Ayer cómo recibieron la noticia acá en Lomas de Cocorí? De ahí. Imagínense nada más. La esposa de Laura fallecido se dedica a estilismo. Andaba en el centro y mi hermana me llamó y me contó. ¿Le contó la noticia? Ajá. Ok. ¿La esposa a qué se dedica? Estilista es ella. Aquí en la casa. Ajá. Cabe indicar que la familia de Juan Alberto Ureña es vecina de Bolivia de Platanares. F действительно, la familia de Juan Alberto Ureña. No. 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 Gracias.